suscribirte ya hijo de puta que estás esperando suscribirte seguíme en tu edona mi hijo de puta que literalmente hay que comer pues suscribirte pues suscribirte a crevite ahora está mi vietera que creo que creo que me equivoqué yo pensé que iba a venir a ver un vídeo pero sólo veo a una bailarina exótica bailando lo normal pero no encuentro mi billetera para darlo gracias por alimentar a tu guay fue con una humilde donación no 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 mira 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 cállate cállate nada que humilde donación ese es esa es mi paga por mi tarifa de protección porque yo te protejo literal tú qué crees tú qué crees que aquí y aquí estoy aquí yo te protejo te permito las cosas porque porque me cae bien y me cajo en la puta madre ya comenzó la perra verga alerta mira a ese se trabo acá en un lado se traba esta mierda es ahí esta vez ahí está y te lo dije en un lado se haya traba esta mierda pero ahí está por eso no 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 nada nada esto que yo te permito que me dañes el poco que te permito que me digas todas tus pendejadas no 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 es la tarifa de protección es la tarifa de protección para que yo te permita eso es así que nada de humilde de humildes y humilde y es cierto que iba a sacar mi dinero pero es que no lo encuentro no encuentro mi billetera fíjate tú chale y yo estaba señalando que ella me quería ahora te toca a ti ari gameplay siguiendo bueno en mente la blacklist de streamers no aprendiste nada cuando la verdad o sea no aprendiste nada cuando la ama bigin vino y te y te y te bloqueo un vídeo no aprendiste nada que ahora quieres ir por ari gameplays y subo las de simpáticos qué bonito que están en la élite hoy toca destronar ari gameplays porque no lo sé como sabéis lo porque quieres porque puedes y porque te da la gana lo único que hago con estos vídeos es farmear contenido para alcanzar grandes tips igual yo la cosa como son igual yo con las reacciones literalmente toda la mierda youtube ya sea que la reacción salga bien o mal toda la mierda youtube a ver si para mí o algo a ver si para mí o algo 120 mil suscriptores o más cada día es más loco que el otro mi novia cuando no me quiere dar el chiquito literal así este soy yo cuando mi novia no me quiere dar el chiquito me dice ahorita no ahorita no yo estoy hija de puta hija de puta que estoy literal y así de nuevo y así es tanto los suscriptores es buenísimo a ver la risa de nimu a mí mismo sigue apareciendo la vida de jockey yo me quiero ir a vivir a méxico este año así que chaval yo me quiero ir a argentina conocer a sui y américa y darle una rosa diciéndole te amo e irme quiere farmear dinero suficiente para irme de españa y la gente me deja de decir que soy un español no eres un español este de mierda que nos robó el oro fan de final fantasy 7 con mi primo manolo cuando llegue a rater rey ya no habrá más risas así es todos estos vídeos sirven para farmear dinero y poder vivir en méxico en un futuro cercano así que hay que hablarlo hablando de méxico no vas a durar estás tan acostumbrado a la vida en españa y algo primer mundista que no lo vas a lograr pico voy a dar un poco de contexto de que es buena este tiene estar y que en place esta persona apareció de la nada con unos grandes atributos corte bueno grandes si consideramos que después se las operó pero vale digamos grandes grandes que le permite que buena la animación como avanzamos con el contenido de la animación cada vez se ven más reales las físicas se permitieron escalar y escalar ya que yo no fui así y a mí tan solo se me metió algo en el ojo y por eso necesitaba verlo bien que las gafas son muy oscuras y a veces se ve medio borroso las cosas y haciendo los coisnets saliós llegó a la cima de la élite con tantos éxitos y atención ariken se adoptó el rol de ser la élite de forma no irónica totalmente seria ahí y empezó a actuar de tal manera no sé explicarme pero es como bueno si consideramos que llegó a la élite por como si ella se creyera que puede señalar a alguien y hacerlo desaparecer pues lo mismo que su esposo fíjate tú lo mismo que su esposo fíjate tú le interactúa con la gente marcando mucho los roles si no eres nadie te ningunea si tienes valor en poder e influencia te tratará mejor sí básicamente se ve a alguien que se ha notado innumerables veces en su carrera se me da especial rabia eso interno de mí que tengo que vomitarlo y no viene de ahora viene de hace muchos años se diría que empezó porque el 15 incluso no sé si es algo personal como tal porque creo que nunca charlamos gran cosa pero sí que nos seguíamos y veía sus actitudes y que odio y rabia interna nunca fui el hombre más libre oh hoxie no su etapa emo la etapa emo de hoxie porque hay gameplays le hizo el ghost no hoxie hoxie despiértate deja de ser simpático hoxie deja de verle en las bubas y levantate y utiliza tu fama para hacerle con unas fans no va a terminar bien pero que lo pejas lo puedes hacer las cosas como son ah bueno ahora porque alguien es una chica ya no la puedo odiar no sabía eso yo es que no sé nada de la vida pero más aparte ari gameplays es como si fuera aquella tipa del instituto castrosa que todo se tiene que hacer como ella dice lo peor de todo es que sí eh como vuelvo a decir como dije en la reacción anterior el problema de ari gameplays es que ella es como ella y ella mismo lo dijo yo no puedo ser amiga o amigo de ciertas personas y es que no piensan ni actúan como yo y es como que lo que está pidiendo es que si tener clones no o sea que tan necesitas tienes que ser para pedir a gente que sean iguales a ti dice como la que decía ay profe tengo que ir al baño que tengo la regla la puta madre yo también tengo que ir y no me dejan cállate un poco la puta madre mira a ver te tienes que mira si no te deja citó te deja ir me ha tocado está ahí mismo voy leer a profesor le dije que tenía que ir usted fue bueno ya ve no me dejó ir así que mi culpa no es esa polémica que vi de ella fue cuando se hizo esa serie que no me invitaron llamada streetcraft games donde el premio eran 100 mil dólares pues así hace un gringo llamados a una y la cosa fue un poco xd porque el tipo pues ya es millonario igual yo soy bastante liberal y no me voy a poner modo comunista satánico a decir que deberían repartir el premio con los 200 participantes así quedaría 500 dólares por participante vaya así todos ganaríamos si el gringo ganó 100 mil dólares pues está bien es lo que hay pero ya está a mí me hubiera gustado que gane a alguien pobretón que haya tenido tremendo power up de dinero pero es lo que hay pues ariken se spawneó de la nada y dijo que no mames todos necesitan dinero wey después puso este twitter hay sí vos necesitas dinero con lo que con los miles que ganas al mes vos necesitas dinero hoy sí decirlo se lo hubiera ganado ahí que necesite el dinero es una estupidez todo el mundo necesita dinero la gente que tiene más dinero tiene gastos más grandes también considerando que literalmente desperdicia luz como que si no hubiera mañana pues sí pues sí pues sí claro es que es que el güey que tiene una tostadora no va a necesitar una tostadora como computadora es que no lo va a necesitar no necesita el dinero claro tú lo necesitas más la mi guión bajo ventura se acaba toda la luz del barrio huevo huevo y que no me hagas hablar hay que no hay veces me había olvidado decirle que sigo una furra es de habla inglesa pero la sigo y es furra mira tú es furra tiene dos grandes tetas no lo voy a negar no lo voy a negar tiene dos grandes tetas ya mucha honra por ejemplo beba y tibai que es un español y el huevo me cae bien luego me cae bien espérate que bueno a ver acá de la cosita pequeña tú dime cuánto tú crees que no se le va en luz al tener esta literalmente toda esta luz de roja aquí atrás a ver y también la luz de al frente porque tiene una luz al frente si te das cuenta en la frente ve ahí nada cuántas luces crees que no toque cuento crees que no consume a ver dime vuelvo a decir va y va y me cae bien pero las cosas como son tú cuánto crees que no consume ahí mira de acá este hueón cantera mi amigo y ahora ya como que tiene media fama bueno este no tiene aquí nada pero tiene tres monitores considerando no tiene la cámara y huevón tiene tres con él tiene tres monitores cuánta luz crees que no se va en los tres monitores y tiene aire acondicionado porque ni un pinche ventilador tiene ahí literal ahora si vamos con ari en place a ver ari gameplays mira todo esto sea es mira una luz aquí otra luz acá 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 que se ve en la vitrina y lo perdito es que la hija de puta se hay no quija de punto sea la hija de puta se pone blanco o sea se pone el maquillaje pero blanco 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 para ser blanca cabello rubio y ojos verdes a la hija de puta y hace que gringa la hija de quiere tener aspecto de gringa pues la hija de quiere tener aspecto de gringa y se da cuenta la iluminación operante date cuenta la iluminación no se crea ni un solo un pedacito de sombra o sea cuánta luz crees que no está consumiendo esta hija de puta cosa la luz que está consumiendo la hija de puta como no tienes idea la luz que a estar consumiendo la hija de puta y después si vamos con juan uff lo mismo aunque el hijo de puta es que creo que se gasta más dinero en funcos que vaya vaya pedazo de mierda pero se gaste dinero en funcos que uff ufe como vas a decir eso a nadie le vienen más millones de pesos está demente o sea puede entender que el capital sube y obvio mola ganar dinero pero no te pases millones de veces mejor al que no puede comer él ni su familia ese dinero y lo peor de todo tú que te quedas hija de puta a ti te donan en dólares vos después lo cobras en pesos mexicanos que eso se duplica que verga te estás quejando tu body gameplays es que lo peor de todo es eso ella ella la donación se la envían en dólares en dólares y después ella esos dólares los convierte a pesos mexicanos lo cual se convierte se duplica o le explica porque el dólar está más que el peso mexicano o sea joder que te quejas o sea la hija de puta tiene la memoria de quejarse que necesita dinero cuando la hija de puta gana más cualquier que un empresario en méxico el que ya tiene millones en su casa además dijo que como todos tenían setup e internet y estamos hablando de un evento donde todos participan en la comunidad de su casa con internet y con su propio pc te dicen desmamada luego luego vienen la gente que se siente bien tocada a ver mi pc es una pc de mierda es literal literal pero esto no me hace esto no me hace rico sabes por qué porque a mí me tocó trabajar durante un año durante un año para comprarme la puta pc un año tuve que estar trabajando y reuniendo para comprarme la puta pc vos durante un mes puedes reunir todo para una nueva pc y da igual en mi casa pues tan mal no estarían como si nadie tuviera un setup como este así por cierto hay si la comunidad de mi casa date cuenta estoy con un pinche puto ventilador al lado mío porque no tengo aire acondicionado literal 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 lo que me ilumina la cara es la puta pantalla del monitor porque no tengo para un aro de luz o no pienso gastar dinero para un aro de luz me dan ganas de coger a alguien y estrellarlo ahí literal es que por eso es que por eso después tengo este palo aquí al lado mío porque como para no vea a alguien pan 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 literal eh uy es que hay gente que a veces parece como que si se compran a todas las rifas para ganarse un vergaso de estos es literal literal lo peor de todo es que así es esa es mi esa es mi situación es es mi situación de hecho esta foto es inteligencia artificial es imposible que nadie tenga un pc en una habitación tan descuidada tener un ordenador ya te digo yo que si eh ya te digo yo que si por ejemplo espérate mira ve espérate no es descuidado pero por ahí va espérate eh por ejemplo aquí había visto uno eh creo que era de un seguidor o un moderador eh de los gibbercitos espérate muchos peruanos mira ve mira ve mira ve hay sí mira la mira la persona en su comunidad de su casa eh míralo 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 literalmente este sería yo eh literalmente este sería yo pero ahí está bien mira 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 eh si ves mira 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 ay si es que uy si todos tenemos un ordenador y estamos con nuestra comunidad literalmente todos nos lo estamos arreglando como podemos todos nos lo arreglamos como podemos literalmente veo esto tú crees tú crees que esta silla es cómoda no esta silla me costó casi 70 euros y una de silla es incómoda es incómoda se está pelando la esta pero prefiero seguir utilizando antes que gastar 100 bueno no 100 antes que gastar 200 300 y 400 por una silla mejor porque esta todavía rinde todavía todavía no estás que se cae o sea tarde o temprano se va a estar cayendo pero es eso literal o sea claro es que vos lo hablas de tu comodidad de la comunidad de los grandes pero no hable de la comunidad de los que somos pequeños de los que no tenemos nada de lo que literalmente nos conformamos con cualquier mierda literal por ejemplo tú crees que con un big yo voy a comer no pero me alegro de que me den un big porque o sea tú no sabes cuánto me alegra que me por lo menos me estén donando algo ya es peor es nada es así este es un pajero este es un pajero este es un pajero este es un pajero es un pajero mira a ver literalmente así estoy yo así estoy yo la pare aquí una mesa de la cocina una pc pequeña o de esta mierda chiquita que esta mierda por aliexpress me costó seis o seis o siete euros que serían dólares literal también la chiquita no me no me no me reventa la bola no me reventé la bola es literal no me reventé la bola no me reventé la bola me reventé las bolas me reventé la bola y que como me pone caliente la hija de puta ahora es un privilegio en 2023 pone caliente realmente estoy una morra que juega videojuegos mientras enseñan los chichis la verdad que así es como se volvió famosa haría en play mostrando mostrando lo del culo y tetas porque con eso he conseguido muchas cosas he mantenido y sigo creación básicamente muy básicamente que había un sí que se ponga el cabello largo que se ponga que se ponga una blusa y es harry gameplays y harry gameplays soy una chingona enseñando las chichis después no hagas un vídeo y dice aquí entonces orgullosamente soy una morra que juega videojuegos mientras se enseña en serio escribió ya eso porque con eso he conseguido muchas cosas sí 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 por por eso por las tetas y el culo las cosas como son porque con eso me conseguí muchas cosas me he mantenido y sigo creciendo soy una chingona enseñando las chichis pues sí pues sí y van axel después después no hagas vídeos llorando pidiendo respeto si tú no te rara toma toma iván axel es un alfa entre los alfa eres un alfa entre los alfa tirando factores y realidades iván axel es llorando pidiendo tirando si tú no te respeto lo pero de todo es que es cierto o sea no pues o sea si vos te sexualizas después no andes quejándote en directo o en twitter diciendo hay porque la gente me sexualiza tú solita te sexualizaste primero y al hacerlo le diste la oportunidad a la gente de que que lo haga contigo así que no tienes derecho para quejarte así que te callas la boca te callas no no te callas te callas ya está te callas cuando no se les ha dado una donación no ahora sin recibir una donación bueno y el caso es que después vemos este clip hablando de cosco la cosa tiene que ver que vos decís que eres feministas y odias ese tipo de cosas que hizo cosco que es tomar la foto de una chica desnuda y después pasársela a alguien más vos decís que lo odias ese tipo de cosas pero después andas participando en un evento con un güey que lo ha hecho lo cual te hace ver hueco muy hipócrita una doble cara o como una vendida bueno vendida eres porque tenía joli fan así que te de que ya eras una vendida eres una vendida por cosas del pasado sí pero alguna vez cosco aventó a mi abuelito sí güey pero se va a agarrar a chingazos con germán carmendia o sea que tenía que ver eeuu que incómodo lo siento no veo ni ricard y que me ha envejecido muy mal ese clip con estas actitudes de diva rara no me genera ni fetiche güey se pone putos lentes de contacto la huevona ya literalmente se cree toro se cree toro se cree vaca porque ya se puso la esta mierda aquí de piercing asqueroso de mierda o sea que no les es incómodo cuando se saca un moco cuando se suena a los mocos no se le quedan ahí o que que me parece una porquería los piercing aquí eh o sea se pinta el cabello de rubio es oxigenada porque es rubio oxigenado porque se pinta el cabello de rubio se pone lentes de contacto para parecer rubia blanca de eeuu literal o sea que es un rara de malestar no me cae bien no la topo después pasó lo de las rivers que ya dije en el anterior vídeo donde la tipa se hace la sorda y no le contesta vamos a enretar la un y después se hace la ofendida de la granary gameplays se ve que respondió de una forma muy after katabat y dijo lo siguiente te haces te hace dedicar en la streamer y todo eso claro que fuiste haberle contestado para generar como un poquito de salseo un poquito de picante y según esta huevona ese stripper y se ve que no saben y se ve que no sabe de lo básico o sea no así pero 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 bueno pues meterle un poquito de picor de sazón ahí no soy grosera a mí me pareció un meme espectacular ayer cuando tú le dices algo a autocompañer y yo me estaba entusiasmando por no haber escuchado por ser un sordo no soy grosera a mí me parece un meme espectacular ayer cuando tú le dices algo a autocompañer a mí me parece un meme espectacular pero ya después lo que dice es como que yo le dije que no y es como que no si es que sos streamer de que sabes y es que sabes hacer cosas que no sabes meterle un poquito de sazón a un disque plate o un disque combate futuro no le sabes meter sazón o qué que a que ahí ahí te fallan las neuronas no que claro era el rubia de bote era el rubia oxigenada error mío error mío dijo la grosera básicamente dijo que no la escuchó lo cual la exime de toda actitud pero claro decir que no lo escuchó a lo mejor deja entender que le gusta la respuesta o simpatiza con la mortal de la rivers española sin embargo tras decir eso aún con todo suelta la bomba esa bomba que claro como no la escuchó lo que piensa es secundario harika en vez dijo que si la hubiera escuchado le habría con mira si te das cuenta a la hija de como ya tiene ya tiene un chingo de dinero tiene un chingo de simpático la hija de le dio ya le da tanta pereza hacer su bailecito que literalmente en la alerta de de sugo de donación lo tiene tiene una animación de eso date cuenta y ya hasta le da pereza de hacer eso de fingir ahí de hacer la esta mierda contestado mal porque le pareció como te va a parecer grosero es un show dijo que está más exacto mételes asó mételes show métele algo porque se auto invitaba a un evento que no es suyo sino de ibai no sé qué y rubios auto invitándose pero rubios es el gran rubios no como la mortal de las rivers española e intrusa aparte por mucho que dijo oye las orejas que no la escuchó ahora toda la esa patrón a eso patrón no pero es que me imagino así a los simpáticos me lo imagino 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 tal cual es una manipulación en toda regla bastante asquerosa cabe decir esta tipa es la típica chica controladora manipuladora que te joderá la vida si te involucras con él básicamente tu cruz estaría con ella o la ex tóxica que tienes con quien está pero dudo que el tipo sea un hombre o la ex tóxica que tienes llevar por los caprichos y venidas mentales de esta mujer joder parece que odias a las mujeres solo las manipuladoras emocionales cada dos por tres cada dos por tres cuando derroque a todos y aparezca una nueva élite sana y libre yo yo quiero estar en la nueva élite yo estoy en la lista yo quiero estar en la lista de la nueva élite ya me confirmaron muchos mexicanos que ellos son racistas con el resto y les da igual que le digan eso solo se ofendieron de mis comentarios gente de otros países es un peligro por cierto no podéis enfadaros porque me metí con méxico de manera xenófoba ya me confirmaron muchos mexicanos que ellos son racistas con el resto y les da igual que le digan eso a ver depende depende latinoamérica es racista con su propio latinoamérica es como ustedes los españoles que se tiran mierda entre ustedes mismos literal literal así que es como que a ver te puede salir bien el chiste como que te puede salir mal depende de como lo tomen tus seguidores se ofendieron de mis comentarios gente de otros países igual que más da soy el único español que va a ir por voluntad propia a Monterrey y no de turismo si no a vivir para parar con estos chistes creo que voy a caer mal a alguien definitivamente fans de ari gameplays explicando por qué miran sus buenas lolas chiquis me incomodas porque no sabe cómo es la queja de puta en lo más profundo de tu cabeza buenas lolas chiquis que rica este tovich cos que es un picantobix ay por favor esos tweaks esos tweaks se envejecieron muy mal te amo pero que rica este tovich y lo peor de todo y lo peor de todo es eso el otro hijo de puta te lo dijo directamente así o sea al choca lo condenaste por un tweak que puede ser que sea real como puede ser que sea falso pero el cusco usted lo dice así a la cara y es como que ay gracias jerry gameplays reaccionó muy bien te amo pero que rica este tovich no 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 yo dije cusco no cusco 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 pero con chocas no lo hizo mira eh mira ahí está eh y es aquí toxi raper mira toxi aquí las cosas como van y vienen vale tú decides o me das el follow o te vas de aquí con las piernas rotas pues decides así de fácil pues decides va a ser por la buena o va a ser por las malas a mi no me asustas ah no ah no hijo de puta eh discúlpeme gente creo que voy a tener que encárgarme de un asustito eh como que vamos uy hijo de puta ah como que no eh 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 ah vale ahora si no ahora si no para la próxima para la próxima eres un enfermo como yo para la próxima ay tiene sangre eh para la próxima es lo que sea más rápido antes de comenzarte a golpear eh mira ve y limpiarte la sangre limpiarte la sangre eh ese es un coso 700 ¿qué? ese es un coso 700 ¿qué? a mí habla bien español que es con osuba sí ah por cierto si quieres me puedes seguir en el arroba desde que hice ahí banglis que va a ser mi nuevo canal de twitch solo estoy esperando que me llegue mi nuevo monitor para y darle con la puta mierda esta que se traba ¿cómo se traba esta puta mierda del stream en la P? ¿cómo se traba? es real escopeta ah no esto no es escopeta ah no esto no es escopeta parece escopeta pero es un tripode ah parece real no 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 es un tripode pero la mierda duele duele como el huevo ah y esta mierda es que se atora el problema es que se atora pero es un tripode creo que la mierda duele mira eh espérate ah si ves avise es eso la mierda cabrona un golpe de esto pum te manda eh con esta parte de aquí esta mierda te manda se quiere un escopeta una joda ya quisiera yo no puedo ya sea real como fuera de juego no puedo porque twist no lo permite twist no permite ya sea real como de juego o creo que si lo permite pero solo en directos de de o algo que tenga que ver con aerosoft literalmente que este es un campo de aerosoft y este es ahí ahí con las cosas creo que ahí tan solo lo permite pero aquí no pero fuera de eso no ay hijo de puta como hace calor ah ventilador uy como hacía calores ay sigamos viendo el video de la de la 3.129 como dijo el temach no apruebo y repugnan y es raro como o sea no veo si estás roleando de alguna mujer pues lo que dijiste es que soy de rosario argentina y tengo una metra y yo tengo una y yo tengo una un calibre 46 el revólver más letal de el revólver más letal del mundo y no me ves presumiendo ¿no? ¿sabes por qué? Chocas en aquel momento estaba siendo masivamente funado si podía eliminar a uno de los emperadores de Twitch ella aprovecharía la oportunidad esta tipa debe ser eliminada de la élite y no le tengo miedo estoy listo para las consecuencias cabrón muéstralo no puedo no puedo estamos en directo estamos en directo ay 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 pero como temor ay ay que no puedo ay no no seas goloso ay no estamos en directo ay munición hay que hay que agitar ese revólver para que saque la munición ay a ti también no te de risa tengo el humor de un niño chiquito porque la voluntad se heredará con todos los que escucharéis esto y vosotros haréis que otros la heredarán eso es lo bonito la libertad para decir lo que pensemos si ella hizo cosas mal yo puedo decirlo sin miedo a ver puedes decirlo otra cosa es que te pasa lo mismo que te pasó con el video de Beijing que vengan la gente a reportarte el video y lo tengas que borrar por eso lo puedes decirlo pero que te traten después de silenciar ya es otro tema me silencien así debería ser y sin haber aportado nada en una polémica nueva más que mi siento acosado por este gordo frustración y odio sin contexto me puede ir tranquilo sabiendo que ya señor no sé primerito primerito invítame así invítame yo que sé una pizza un cafecito invítame a ver Netflix no que invítame 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 un poquito que tampoco sea así de fácil aunque ya nada es como Beijing esa pelea si fue sailing y satánica te voy a tener traumas hijo de puta así te la dejo Beijing así te la dejo Beijing así te la dejo Beijing poco a poco escalaré posiciones de la blacklist y llegaré a lo más alto por lo demás no te puedo decir que te suscribes al canal te la dejo ya me desvanearon de Twitch así que debo farmear dinero para ir a México yo también no se olviden de seguir mi hijo de puta que no quiero levantarme ya no quiero levantarme a las 6, 6 y medio 7 para tener que mover la pala ya no quiero no quiero que me salgan callos en las manos en serio dame tu prime en Twitch así farmeo más y me puedo ir en los meses esto no es bite es simple verídico Aria está satánica su hermana no se queda atrás con los Twitch que hizo atacando a las no entiendo como ganó la española mira yo no veo la vela del año así que no voy a comentar sobre esto lo que si sé es que la River española hizo varios golpes de conejo que son golpes aquí en la nuca que son ilegales eso si sé me sorprende que no la hayan descalificado por sus golpes a ver a ver una relación no pero si la River española me dice para coger yo le digo claro aquí mismo claro disculpa por lo poco y lo mal acomodado que esté aquí pero aproveche 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 claro porque no quien soy yo para negarme dime quien soy yo para negarme sería una buena amiga pero no me atrae y tengo fetiches más raros que se adecuarían más a un troll de poder por parte de Ari Gameplays pero no cogerse a uno de las películas de Hellraiser meterle la magnum a la cabrona que tenía aquí abierto que parecía esta mierda como que si fuera un coño uff uff si eh te entiendo te entiendo te entiendo de momento no hagas muchas preguntas y suscríbete el punto se presenta a la cabrona a la cabrona a la cabrona